¿Te gusta bailar salsa? Pues esta es tu oportunidad El programa Odalis Vega de la mano con el pueblo Te invita a inscribirte en el primer concurso televisado de bailadores de salsa Con un primer premio de 10.000 garrotes Un segundo premio de 6.000 garrotes Y un tercer premio de 4.000 tablas Primer concurso televisado de bailadores de salsa A celebrarse durante todo el mes de septiembre Ya lo sabes, inscríbete al 829-864-5118 Iniciamos el primer viernes 6 y concluimos el 27 Primer concurso televisado de bailadores de salsa A transmitirse por el programa Odalis Vega de la mano con el pueblo De 8 a 10 de la noche por Barovisión, Canal 10 Espera y añora que tú regreses pronto Pues ya no tengo otra